Nos encontramos de paro en este momento desde las 10 horas, juzgados federales, defensorías federales, tribunal oral, debido al pedido de aumento salarial del 30% para todos los empleados judiciales de la nación. Es un paro a nivel nacional, por supuesto. Y también nos encontramos efectuando el reclamo por la aplicación del impuesto a las ganancias, que si bien ya se viene aplicando para los empleados que ingresamos después del año 2017, se quiere extender a todos los empleados judiciales, lo cual consideramos que no corresponde y es totalmente injusto, porque nosotros cobramos un salario, ¿sí? Es el salario por nuestro trabajo y no podemos ejercer ninguna otra actividad por fuera de nuestro trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de ser abogado no podemos litigar y ejercer la profesión libremente. Entonces, por ese motivo consideramos muy injusto que se nos aplique el impuesto a las ganancias debido a que es el único salario que podemos percibir. En el caso de la medida de fuerza, ¿en qué instancia se encuentran? ¿Hace cuánto están con medidas de fuerza? ¿Hace cuánto viene el reclamo? Venimos con medidas de fuerza, con vigilias en Buenos Aires, con marchas. Ahora hay una movilización en Buenos Aires, como te digo, todo es a nivel nacional. Y ahora iniciamos con este paro por el reclamo del aumento este del impuesto a las ganancias que se quiere hacer a todos los empleados. Pero venimos con medidas de fuerza todo el año, por los aumentos salariales y por esta circunstancia también. ¿Este pedido del 30% es lo que ustedes necesitan? ¿Cree que se debe un poco más? ¿Es lo ideal el 30%? Es lo que consideramos justo, es algo que es muy razonable teniendo en cuenta la inflación que hubo todo este año, siendo muy grave a nivel país, consideramos que es lo mínimo que nos pueden otorgar y bueno, estamos a la espera de una respuesta. En cuanto a los salariales, justamente este incremento que están solicitando, ¿no obtuvieron respuesta por el momento? ¿Se van a profundizar las medidas de fuerza si no hay una respuesta favorable? Sí, por supuesto. En caso de no haber respuesta favorable a los dos reclamos que nos encontramos haciendo, se van a reforzar las medidas y van a ser cada vez más graves y paros más extensos.